Bueno amigos, terminamos un viaje y llegamos. Bueno, aquí amigos, bendición de Dios para la gente necesitada. Bueno amigos, saludos, saludos. Nos encontramos en la parroquia Remillo Tres Potral, precisamente en Guadalajara, acá con grandes amigos, con el señor presidente del GAD, acá la señora vicepresidenta, lo que llaman vicealcaldesa, Luis Félix del GAD, Carlita. Tenemos acá también al señor secretario de la parroquia, el señor Piña Chacón Juanito, otro también del GAD, la señora de la Fundación Esperanza y Vida, y hoy van a entregar, quizás todos van a estar, vamos a pedir que el señor presidente explique de qué se trata la comunidad. Bueno, gracias, gracias por esta ocasión. Bueno, esto se ha venido ya anteriormente entregando el GAD a los más vulnerables de la parroquia. En esta ocasión vamos a dar continuidad, pero hemos agregado a mucha gente después de un análisis que de verdad necesiten para que puedan ser beneficiarios con un kit de comida que se hace en entrega. Y agradeciendo a la vicepresidenta de la Fundación Esperanza y Vida, quien voluntariamente está y él va a ayudar en la entrega, junto con la vocal y vicepresidenta del GAD, que es de la Comisión de Sociales. Tenemos igual al señor Júlio Chacón, por la afuera está también el señor José Molina. O sea, siempre estamos un equipo unido, un equipo de trabajo. Hoy se comienza la entrega de los kits a los más lejanos, a los más vulnerables. Gracias. 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 Saludos, panas. Saludos. 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 Saludos, panas. Saludos. ¿Cómo están? ¿La venta? ¿Qué pasa? La señora Rosa Cabrera. Aquí viene la señora Rosa Cabrera. Una caída. Estamos llegando. Aquí viene la señora Delgaz. O viene la señorita, vea, ahí viene la señora del gas y viene la reina de la parroquia, qué bonito. Aquí los recorridos y nos vamos porque acá estamos contentos. Sí, sí, ya vino la comidita, ahí está. Y usted está en el reino. Sí. Y usted está en el reino. ¿Dónde? Bueno, panas, seguimos, seguimos en Gulag. Quería decirles que los voluntarios juegan un papel muy importante. Mira acá, media hora de camino, muy lejos. La otra tenemos 20 minutos de camino, porque la gente pobre realmente vive lejos. Miren, acá están llegando los jóvenes, miren, vamos a ver cómo llega cargado el joven voluntario. Este es Brian Muy. Acá está llegando doña Elisa, caminando bastantito. Vamos a llegar arriba. También está la señora del gas. Doña Carnita Estrella, miren, aquí llega. Acá está bien, joven. Vaya que cargó casi media hora. ¿Me lloro, vasos? Caminamos, ¿cierto? Sí, casi media hora. Señora, buenos días, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Rosa. Rosa. ¿Y ella cómo se llama? Olivia. Olivia. Cansadito, seguimos, falta la respiración, caminando mucho. Miren, acá viene también el joven Brian cargando un kit muy pesadito. Doña Elisa y Doña Carmita. Hasta acá venimos, hasta esta casa. Bueno, aquí a mi padre. Laya, ponga aquí, por favor. Queremos ver qué nomás tiene el kit. Miren. Acá va a hacer una medida más necesita. Miren, tiene el kit. Tiene fideos. Tiene fideos. Acá tiene fideos. Tiene azúcar. Tiene arroz. Aceite. Esto que es sal. Pastel. Avena. Tostado. Esto no sé qué será fresco que es. Más chica. Tiene hueso. Lenteja. Tiene hueso. Tiene hueso. Un kit muy completito. Un poquito de maíz para los pollos. Ok, amigos, seguimos de acá. Doña Elisa estaba moliendo para los pollos. La maquinita, el molido de mano típico de acá, casi ya está desapareciendo. ¿Usted está diciendo? Yo sí tengo mi maquinita. ¿Qué está haciendo? Cuéntanos. Para hacer la machica, para hacer la harina para la colada. Tantas cosas que más han sabido. No sé. Como el chimillo. Sí. Las papitas. Las arapapas. Los chumales. Los chumales. Los chumales. Los tamales. Las tortillas allí. Las tortillas allí. Y tantas cosas. Es muy importante esto. Pero ahorita ya casi no se utiliza mucho. Pero yo sí tengo. Yo tengo en mi casa. Para rico, bueno. Las tortillas allí. Las tortillas allí. Se hace un grifo, la mujer y la mujer allí. El flujo allí. Los cobertillas allí. Está tremendo lo que él se está haciendo. Paso unos 10 años. El frujo allí. De las tortillas allí. Los cobertillas que se están creando. Los cobertillas allí. Los cobertillas allí. entregando los pies, acá está la famosísima reina, doña Carmita, que es del GALF, y doña Elisa Estrella, que es de la fundación de Esperanza y Vida. Hagámosle un poquito a ver acá, qué aire bueno acá, esto es, amigos, de buena grande. Acá está un poquito, hicieron, o recorrer a la gasta, milas, mire bonito. Acá está el, un bonito paisaje hecho por el grupo, yo nací en Grevilleo Crespo, dice tú y yo nacimos aquí, con encanto de las aves y las flores, de el maíz. Gracias a todos los amigos, la naturaleza, la naturaleza, es el lugar donde quiere estudiar y la virtud. Igualito, acá hay un bolso de acá, hay una mano de acá. Hoy ya, esta era una gran colaboradora nuestra, hemos hecho muchas casas, una gratitud grande para el dueño de Susana López. Acá hicieron un reconocimiento, nuestra virtud eterna, a quien en Vida fue, a quien en Vida trabó incansablemente por su comunidad. Deja una huella de amor y entrega en cada rincón de Arremíl, que es cultural. Te recordamos siempre con admiración y respeto por lo valiente y guerrera que fuiste en esta tierra. Vivirás en la historia de RCT, por testimonio y legado, hasta siempre, con cariño. Grupo, yo nací en Remillo Crespo Toral. Ella, 23, 09, 72, ha sido menor, con cuatro años a mí, hasta el 27. Amigos, seguimos acá, esta es Remillo Crespo Toral. Acá la tierra de grandes amigos, como es Sergio Chacón Padilla, compañero de Estudios. Froilán Morida, José Froilán Morida, también compañero. Los jóvenes Chris Chacón, Adrián Chacón, Guido. Nosotros tenemos aquí, de esta pequeñita parroquia. Acá es burla grande, palo, burla grande. Bueno, amigos, saludos. Hasta aquí llega el carro y nos vamos con tres skis por arriba. Vea bonito como doña Mercedes, ahorita va a cargar, mire cómo está. Elisa. Ya que elisa, ¿cómo? Tengo que cargar arriba. La carga. Ahí, ahí nos vamos. Seguimos. Bueno, amigos, llegamos aquí a una residencia, esta es la de doña María Flor Piña. Miren cómo carga ella, miren, doña dice cómo va cargando al plomo. Bonito. Miren, usted, ¿tienes un besito? No se ven nada mucho. No se ven mucho. Miren, mi amigo, tengo que extenderse un poquito por acá, un poquito más acá. Esta casita se construyó gracias al esfuerzo de la comunidad. Doña Elisa, doña, ¿cómo se llama? Susana. Don Piña fue quien, Don Juanito Piña fue quien mostró esto. Pero aquí es la casa vieja. Esta es la vieja. La vieja, venimos acá. Y aquí tenemos también una casita Gloria Piña, que también la gente colaboró. Muchísimas gracias, que Diosito le bendiga a todos los que colaboraron. Para hacer también esa casita aquí, gracias a Don Giovanni. Y otra casita hicimos también, ¿se acuerdan? La Unión. Otra hicimos allá para Don... Turapalte. Turapalte para Cecilia Ruiz. Cecilia Ruiz. También para Diego Ruiz. Para Diego Ruiz. Muchas casas en esas. Algunas casas. Algunas casas. Nosotros hicimos también en la Amazonía Ecuatoriana. Allá en la Casa Grande. Hicimos allá en El Progreso. La primera casa que tenemos hoy de Doña Lolita. Muy la primera casa que se hizo. También hicimos la casa en Huicay. Casa Costilla. Ando. Venga, ve la cocina acá. Que es de Doña Elisa. Es las gestiones de esta casita de Doña... De esta costilla también. Acá Doña Elisa. La cosita así siempre. Ya saben que cuando ustedes abren y colaboran, siempre llegan a su... Cuentos de acá estaba la cosita. Gracias. Los esfuerzos de Doña Elisa. Es un trabajo muy grande. Muy sacrificado. Señora, que... Como ustedes ven, poco puede tejer. Venga, vamos a cabo. Dios, el padre. Usted era que vino a hacer... A observar la ayuda. ¿Dónde viene ese roncio? Ok, entonces. Haciendo un gusto. Pero miren. Yo soy el dueño, pero me gusta. No encuentro así. No se preocupen. Que Dios no venía. Ok, la señora también dice. Mira cómo es la ciudad. Ella no tiene gas. Así que sea una cosa de buen corazón. Quiero una taxista. ¿Cuánto más o menos no me traje de gas? ¿Cuánto vale? 50 más o menos. 50. Si alguien quiere cobrar con Doña Elisa. Con Carmita. Con persona. No tiene gas. Es muy importante. En este visito nos ve. La ansiedad que tienes. Pero ahorita me dio un fuerte abrazo. Porque yo vine así. Mira, te cocinan Dios. Porque la cocina también es despliega. Es torre. Dios mío. No solo eso. Estoy sin gas. Y estoy cocinando. Y ya hubiera lluvio. Entonces. Yo cocina ella porque no hay más gas. ¿Usted se acuerda? Yo vine aquí. ¿Se acuerda cuando vine? ¿Usted se acuerda cuando vine aquí? Claro. De abajo. Y una de la parte del niño. Esa. Esa con el niño. Se acuerda cuando vine. Y volviendo. Se acuerda cuando yo vi un buen buen día. Ella venía a ver la casa. La casita estaba temblando. ¿Se acuerda de lado a abajo? Para los maestros hay varios. Los maestros hay varios. Los maestros hay varios. Los maestros hay varios. No me acuerdo. Hay varios, varios. La comida siempre para abajo. Para los maestros. Para todas las cosas que se ha hecho. Sí. Así. Así. Así que pago a los maestros sin comida. Dijo que no se preocupe a mí. Pero cuando abrí yo sí daba una colica. Así que por eso se acuerda a su. Y su andita hizo una gran labor. Empezar gestionando y todas esas cosas. Y entonces. Nos despedimos. Pase bien, señora. Doña Flora. Sí. Hace un gusto. Pase bien. Nosotros estamos bien así. Rezamos recorriendo. Yo solo pago. ¿Está bien rezando a usted? Rezando por usted yo. ¿Está bien rezando? Sí, sí. ¿Sigue rezando por mí? Sigue rezando yo. ¿Siempre rezaste usted? Sí, ¿qué es de usted? ¿Eres un colaborador, un amigo? Ah, no sé. Un buen muchacho. ¿Este piensa que es mi yerno o no? No, no, no pienso así yo. ¿No pienso qué? No, pues así bien. Usted es como bisnete y todo. Bueno, amigos, seguimos el recorrido. Acá está nuestro pan a playa. Miren, está metad en el fotógrafo. Cargó todo eso. Doña Elisa sigue cargando. Oye, de bajón. No, ya va que ella. La bajón le cae mucha leña. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Cómo se llama? Luis Emilio Guambaña. Luis Emilio Guambaña. Sí. Acá uno más. Bonito, miren, este es Gula. Otro señor viene ahí también. Creo que viene ahí para no ir allá. Vamos a esa casita. Buenos días, don Segundo. ¿Cómo estás? Saludos. Ella tiene el tapadito por el fuerte temporal que estaba cayendo. Casi la lluvia. Acá estamos entregando otro quicito. Uno quedó aquí, vea. Y otro acá está entregando. Brian está entregando un quicito. Allá va a la casa del sellacito. Entonces, tiene su perro. ¿Qué es lo que ha hecho la señora? ¿Qué es lo que ha hecho la señora? ¿Qué es lo que ha hecho la señora? Sí. Qué lindo, hombre. Mira. El arte, ¿cómo hace? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Dolores. Está rumbo a cincuenta. Dolores está rumbo a cincuenta. ¿Quién es su hija? Cuenca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Él es la Elizabeth, la que se va a contar con el bingo. ¿Qué es eso? El bingo. ¿La más riente del bingo es su ñaña, no? Sí, ella no. A ver, cinco eras. O sea, que... Mira, mira. Acaba de empezar a ganó en bingo en línea. O sea, que ella sigue la página de noche. Sí. Un buen bingo en línea, ganó. Sí, una vez sí. Con el bingo en línea, gracias por colaborar también. Que juega bingo en línea, colabora y ayuda a la gente. Sí, siempre buscó la gente. Sí, siempre buscó la gente. Sí, siempre. Siempre. Yo cuando vengo a vender las tablas ahí, son primeras. ¿Viste? No, no, no. Ok. ¿Ella sabe la huella o la firma? Seguimos, seguimos el recorrido interesante. Mira, nuestra gente, cómo sigue laborando con la toquilla. Mira, señora, tiene 94 años. ¿Usted tiene buena vista todavía? ¿Todavía ve? Sí, ya está buscando. Ya nueve gran costa. Nueve gran costa. ¿Todavía puede tejer? Sí. Lindo, miren. Entonces, a los 94 años todavía teje. Qué bonito, qué lindo. Vaya, su esfuerzo. La gente huele muy fuerte. Acá también viste cómo está haciendo, señora. Acá nos acompaña doña Elisa. Aquí hay más sombras, me pongo aquí. Acá tengo más sombras, me dice. Ahí están dos más. Dos más. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo Mariana. Mariana, ¿qué pides? Mariana. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo soy el Telvina. ¿Telvina? Sí. No te viene. No te viene. No te viene. No te viene a salón, voy a 94 años y todavía te cae el sombrero. Qué ejemplo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, amigos, ustedes han participado en una de las tantas entregas. También se entregó en Guijun, en Xiquil, Guijun Alto y en diferentes partes. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.